Este año tengo que decir que la economía no va como una moto. Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro, tanto en el año 2024 como en el año 2025. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada, tanto en la lectura de los resultados electorales en Cataluña como también de profecías que no se cumplen en todos los ámbitos, singularmente en el económico y en el empleo.